Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, les mando un fuerte, fuerte abrazo a la distancia. Bueno, pues el día de hoy me voy a preparar un charqui, algunos conocerán, algunos no el charqui. Bueno, pues el día de hoy yo me voy a prepararme ese famoso charqui, porque en esto, como estamos pues en esta pandemia, pues tenemos que tratar de ahorrar nuestras carnes y así guardarlo un poco más. Y es por eso pues que el día de hoy voy a hacer mi charqui y también les voy a enseñar a ustedes también cómo es que se hacen los charquis, que cocinan pues Chuyukito con charqui, hay otros charquis también que preparan con muchos platos, en otros lugares preparan con el charqui. Pero pues el día de hoy yo voy a preparar mi charqui, voy a preparar para hacer mi sopita, más que todas las sopitas se pone ese charqui, es muy riquísimo también, pues como les había dicho pues, a algunos de las personas pues no les gusta ese charqui, pero hay algunos que sí, sobre todo a mí me encanta el charqui, es bien riquísimo y también pues lo hacemos en Aymara, lo hicimos canca, o sea que lo hacemos como tipo anticucho en las cenizas del fuego. Así que amigos y amigas, pues tengo una piernita de cordero, el día de hoy yo voy a hacer charqui de cordero, y bueno pues tal vez algunos se preguntarán, pues por qué sigues con estos lentes, acá con estas gafas negras, pues que aún no me he recuperado de la parálisis facial, pero pues por esto sigues lo estoy usando. Y bueno, ojalá que prontamente ya me recupere y pues ya me voy allá. El día que ya me quite y ya salga en un video pues sin los lentes, ya me van a decir, ya se ha recuperado, ya. Pero pues por ahora no todavía. Y bueno, pues ahora sí vamos a preparar nuestros charquis, yo les voy a enseñarles cómo se hace, pues para eso aquí están mis dos firulais que me están acompañando, pues como ellos pues están más concentrados en la carne, como todos los canes pues están concentrados en la carne y así que me están esperando para que venga y mire cómo está el firulais y él también está esperando para que les invite un pedacito ahí, ya. A ver amigos y amigas, acá tengo una pierna de cordero, esta es una pierna de cordero, de esta de acá le voy a hacerle yo el charqui, ya, el charqui. Y para eso pues necesito yo un cuchillo, un cuchillo que sea filudo y pues sal, sal vamos a utilizar, voy a utilizar pues una cierta cantidad de sal, ahí necesitamos, eso nomás para el charqui. Así que este charqui es muy riquísimo, a ver a las personas que tal vez algunos pues dicen, ¿qué será eso? Quisiera experimentar, pues hagan ustedes, a ver, hagan pues se puede hacer también de carne, de vaca, de res, pueden hacerle charqui y yo les voy a enseñarles paso a paso cómo vamos a hacer, ya. Mira, esta pierna de acá tengo pues a un tono, está fresco y como les he dicho pues para ahorrar esta carne, pues yo lo voy a hacerle charqui y esta de acá nos puede durar hasta unos 15 días, así ya. A ver, acá está, mira, está fresco, fresco, este es cordero, es corderito, pero hay algunos que lo hacen charqui de alpaca, de la llama también, de res también. Y bueno pues, algunos, algunos, algunos pues dicen también pues que el charqui está hecho del burrito. Y bueno, no sé, eso más bien no les podría confirmar, pero así algunos hablan, tal vez por broma nomás lo dicen, pero no. Y bueno pues amigos y amigas les cuento que este charqui pues también llega a otros lugares, en diferentes países también debe haber este charquisito. Y bueno pues, creo que cuesta un poco al momento de comprar, pero ya pues ustedes el día de hoy yo les voy a enseñarles cómo es que hacemos nuestros charquis en acá, en la sierra y pues cómo preparamos nuestras carnes para que nos dure más. Y bueno pues, como estamos en pandemia también tenemos que ahorrar más, porque muchos de nosotros pues nos hemos quedado sin dinero, falta de dinero, falta de trabajo. Y bueno pues hay que aprovechar este carnecita a ahorrar y hacerle un charquisito. Como les había hecho pues, en diferentes lugares llega este charqui, llega y lo preparan ahí, más que todo el huyuquito con charqui, ya. Ahí lo estamos haciendo así. Ya le he estirado a este lado, ya le vamos a filetar más o menos y le vamos a bajar todo lo que es la carne acá del huesito, ya. El huesito también lo vamos a sacar, lo voy a sacar yo. Y ahí está. Ya ve, le voy a estirarle así poquito, poquito como tipo fileteando con el pollo, lo fileteas igualito también vamos a hacer la carne para el charqui, ya. Ahí está el firulais, ahí están, como les he dicho, pues ahí están más concentrados en la carne. Estarán pensando, ¿cuándo? ¿Qué hora le voy a robar su carne? Ahí están mirándome, esperando a que les invite. Pues podemos descuidarnos un ratito, nos podemos descuidar de la carne. De hecho que se lo comen, los dos todavía. Ahí estamos fileteando nuestras carnes. Ahí lo voy a bajar, como les he dicho, pues todo el huesito lo voy a pelar, más o menos, como se podría decir, le voy a bajar toda la carne que hay en el hueso. Y estos dos huesitos, esto lo voy a dar al firulais. Y esto acá le voy a dar al tobic, y al tobic también. Ahí está, ya, con sus huesitos se van a sentirse felices, pues yo en algunos videos, pues he visto también de que pues a los perritos sí le dan los huesitos que son de cuerito. Y pues ellos están ahí concentrados en ese huesito, así que ojalá que estén concentrados en este huesito. Están bien cuando yo les vea y que quieran también. A ver, vamos a ver su reacción, a ver, ¿cómo va a pasar cuando le voy a invitarle los huesitos? Le voy a dar, a ver, van a ver ustedes su reacción de ellos, van a estar felices. Ahí están esperando, mira. El tobic está ahí, el piru está ahí. Están saboreando imaginariamente. Ya, ahí está. Y le voy a ir pelando todas las carnecitas. Ahí está. A ver, a ver, a ver. Vamos a cortarlo así. Ya está, ya salió acá. Bueno, también el ambiente está bien, soleadito ahorita. Acá es de la lluvia en la mañana temprano, hasta mediodía. No, hasta las ocho, por ahí estaba cayendo la lluvia fuerte. Y de ahí ya sonía mediodía y bueno, pues ya salió el sol ya. Ahora sí, a ver, vamos a mitad. Llegó el momento de darle este huesito al Toby y al firulay. Se va a partir a la mitad, a ver, la carne acá. ¿Dónde está? Este hueso también tiene su, su, el lugar donde podamos cortar. Donde el lugar que se mueve. A ver. Ahí está, ahí está. A ver. Firulay. ¿Quieres o no quieres? Ya, 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 ya. Toma, toma. Ya, llévate, llévate. Toma, Toby. Toby. Toma, toma. El Toby como que tiene un poquito de miedo para recibir el huesito porque pues no está acostumbrado a comer carne, así que no puede comer fácilmente. Pero en cambio pues el firulay ya está acostumbrado a comer huesos de pollito, de carne. Ahí ya está, está prendida. Él sabe comerlo. O sea, él sabe qué es el hueso. Pero el Toby como que todavía no sabe qué es el hueso. Como todavía está bebé. Y bueno, nunca le invita también carne porque pues al momento cuando lo invita los pequeñitos se acostumbran, se acostumbran a eso y después ya no quieren comer otra comida. Quieren puro carne, carne, carne. Entonces no está acostumbrado a eso. Y tal vez por eso no quiere recibirse rapidito el hueso. Y ahí está, mira. Nos ha quedado pues así, tipo fileteadito, muy bien. Y ahí está. Y le vamos a estirar donde los lugares que son un poco gruesitos, pues ahí lo vamos a cortarle un poquito más. Y pues como todo, como en todo lugar, pues en la ciudad también, así cuando el carne lo tienes guardado largo rato, así fresco, porque rápido se malogra. En acá igual también. En tiempo de lluvia más que todo rápido se malogra el queso, la carne, la leche también se malogra rapidito cuando es tiempo de lluvia. No sé, tal vez porque es un poco caliente, según dicen, cuando cae la lluvia, pues es un poco caliente y rápido, suelen malograrse lo que son las verduras y las frutas. Pero eso sí, en el tiempo de helada ahí más bien sí aguanta mucho tiempo, porque ahí hace frío, hay helada y la temperatura es muy baja. Bueno, ya hemos pasado eso, pero ya vamos a volver también a la helada. Ya a fines de mayo ya va a empezar la helada, así que va a empezar a congelar fuerte, como una vez, no sé si han visto en un video, pues les he mostrado cómo, pues es al día siguiente de amanecer, la ropa cuando lavamos, pues se parece así de este tamaño de grueso de hielo, se hace también en las aguas así, fuerte, fuerte la helada. Ya, ahora sí, ya tenemos listo ya para hacer nuestro charqui, aquí está, mira, y la sale, acá está la sale, vamos a echarle un poco harto para que pues esto de acá esté bastante salado y así no se podría, no se pueda malograr ya, con la sal le voy a echarle todos los lados y ya con la mano le voy a frotar así. Nuestra mano ya al momento de iniciar, pues de cortar nuestra carne, pues la hemos lavado muy bien, ya siempre la higiene tiene que estar, es primordial ya, la higiene. Ya me he lavado las manitas, así que no, normal le puedo agarrar la carne. Ahí está, con la sal ya lo tenemos así. Lo voy a meterlo así hasta adentritos donde lo hemos cortado. Ahí está. Ahí está, ya está. Se entró por todos lados que está cortado y ahora lo voy a voltear para este lado también. Acá, como que no necesita mucho para este lado, como ya lo hemos echado ya para el otro lado. Y bueno, ahí está, lo vamos a echar nomás así. Ahí está. Bueno, pues amigos y amigas, ya hemos terminado pues de echar toda nuestra sal y así quedó nuestro charqui. Ahí está, mira, ya está listo. Bueno, pues amigos y amigas, esto como les he dicho, pues hay que tenderlo a un tendedero o a un colgador de ropas ahí hasta que se seque unos 4 o 5 días. Y bueno, pues ya, esto es cuando está fresco, así les muestro. Pero pues yo unos días antes, pues ya me había hecho mi charqui ya para hacer mis sopitas. En las sopitas es delicioso. Bueno, a mí me encanta, pero hay unos que no les gusta el cebocho, pero pues traten de comer. Es bien rico, riquísimo, riquísimo. Y esto es pues cuando ya está seco. Aquí está, mira. Esto es nuestro charqui cuando está seco acá con los huesitos mismo le he puesto porque pues no le he pelado mucho acá de los huesitos. Y bueno, pues el huesito también pone sabor a la sopita. O sea, algunos tal vez me dirán, pues ya exageras también. No, es así siempre. En acá pues lo utilizamos, lo cocinamos muy bien. Acá sale bien rico la comidita. Y bueno, pues esto está cuando ya está seco. Ya queda así. Y bueno, al momento pues cuando ya te cocinas tienes que cortajearlo en chiquititos o en tamaños que tú quieras y pues echarle a un agüita para que se remoje y de ahí lavarle un poquito. Lavarlo con agüitas así, lavarlo. Y entonces ya lo utilizas ya para cocinar ya en hoyuquito con charqui o sopita con charqui. Esto está cuando está seco. Ya así queda. Delicioso. Y tiene un olor también. Bueno, un olor riquísimo también. Pues huele a sal y a carne mezclado. Y ustedes ya van a ver ya cómo es pues este charqui es ya cuando se cocina en la sopita. En la sopita más que todo es riquísimo. Delicioso es. Bueno amigos y amigas, eso es todo por ahí. Para hacer nuestro charqui se necesita carne y sal. Nada más eso. Y pues algunos tal vez dirán, ¿cómo estará hecho? Tal vez, yo sé que hay personas pues los que compren este charqui. Se hayan preguntado de que cómo se hacía este charqui. Pues es así. Fácilmente nada más se hace carne, la sal nomás y luego lo hacen secar. Nada más eso. Y ya queda así para cocinar delicioso. Amigos y amigas, espero que les haya encantado este video. Pues de cómo se hace el charqui. Yo me hago así por estos tiempos de pandemia. Pues antiguamente sí, siempre lo hemos hecho así. Eso es para tratar de ahorrar el dinero. Y para que no se malore también nuestra carne. Para que dure un poquito más. Y amigos y amigas, ahí está el Toby. El Fibulay está con sus huesitos felices de la vida a ellos. Y eso es todo por hoy. No se olviden de regalarme dedito arriba siempre. Dejar sus comentarios en la parte de abajo. A ver qué tal les ha parecido. Pues tal vez en otros lugares hay diferentes formas lo hacen. Pero yo lo hago así. Y bueno, pues eso es todo por hoy. Les mando un fuerte, fuerte abrazo de vos a la distancia. Y nos vemos en el próximo video. Dios los cuide mucho. Chau, chau.